Aquí comienza Impacto, el Magazine de la Familia y el Transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Los campesinos que son los que sufren la violencia, los dos grupos armados como los Pelusos y el ELN que se disputan el control territorial por los cultivos de coca, por las rutas del tráfico de drogas. Entonces se llevan por el medio los campesinos que son los más perjudicados, que ya estaban pasando hambre, necesidades. Dios mío, gracias a Dios, que Dios desarme a ser violento. Yo oré mucho el fin de semana para que Dios bendijera a nuestros campesinos. Nosotros vamos con las noticias más importantes del día en Colombia, que aquí se las presentamos en titulares. En Bogotá, el general Zapateiro, comandante del Ejército de Colombia, aseguró que el trabajo conjunto con la policía y con la policía y la fiscalía continuarán prestando defensa y seguridad a los ciudadanos, especialmente a los campesinos, ante la amenaza terrorista del ELN y los Pelusos. La Policía Nacional ha empezado una cruzada muy importante. Podemos dar un parte de tranquilidad a todos los jóvenes ciudadanos. Logramos una incautación de 5.000 dosis, unas dosis que se pensaban distribuir. En Bucaramanga, la policía capturó a dos ratas en el barrio Comuneros. Ratas que aparentemente lo que llevaban era ropa sucia, en una caneca de esas de llevar ropa sucia. Pero los sujetos llevaban, eran cosas peores, llevaban 5.000 dosis de marihuana, bazuco, perica y otras porquerías que traficaban, pero ahora tendrán que pagar cana. Esto es en Medellín, presten cuidado, atención cuando una muchacha va por el andén, de pronto aparecen dos ratas en una moto. Se baja uno de ellos y quiere atracar a la muchacha, no le come cuento, sale corriendo. Y los médicos que estaban ahí en ese carro encendieron una rata a plomo y al otro también le dieron para que aprenda. En Medellín, esa fue la anterior noticia, esta fue en Bucaramanga, sí señor. En Piedecuesta, más concretamente, estas ratas viejas que ya tienen antecedentes por el mismo delito en Piedecuesta, estaban cosquilleando, son ratas ya reconocidas y que tienen varias anotaciones por andar robando y abriéndole los bolsos a las abuelitas y a otras mujeres que van a los supermercados y a las plazas de mercado o en el centro donde hay tumultos. La judicialización impuesta ya tras las rejas del sujeto que se halló el día de ayer en el sector de El Zulia, quien momentos en cuanto a... Cúcuta, Norte de Santander, este ratas de que habla el comandante Palomino de la Policía Metropolitana de Cúcuta, nada más y nada menos que fue contratado por uno de los pelusos, dice que para poner letreros, coger un taxi y atravesarlo en la vía Cúcuta a El Zulia y además para que cometiera acciones terroristas, pero lo capturó la policía porque vive en el mismo sector donde puso el carro. Esto es en Lebrija, en la vía entre Portugal y Lebrija. Este motociclista de verde borracho quiso adelantar a otras motos en pleno reten, aceleró la moto porque iba borracho y tal vez se les quería volar a los policías, pero terminó cayéndose y atropellando a uno de ellos. En San Martín, departamento del Cesar, el ejército dio un duro golpe a los pelusos a capturar a cuatro sujetos que con armas de fuego, entre ellas carabinas matapatos, estaban intimidando a la población civil y dice que obligándoles a cerrar los negocios con carabinas de un solo tiro, los miserables haciéndose pasar por el enos. En Quirón, este rata se llama Haider Humberto Hernández Reyes, que con otros dos ratas en Nuevo Quirón se metieron a robar lo que encontraron en una casa y de una vez lo denunciaron, donde vive, para que vayan y le hagan la visita, vive en el sector 2, Manzana D, número 2203, es la casa donde vive esta rata miserable. En Cúcuta, este es el comandante de los pelusos, más conocido como Ballena, venía de Acarí para presentarse en Cúcuta a una cita odontológica, pero desde hace rato le estaba haciendo la policía el seguimiento y era el que ordenaba la guerra de los pelusos contra el ELN, en Acarí, Ábrego, Sardinata, Las Mercedes, La Playa y estaba originando desplazamientos de personas en el Catatumbo, pero le dieron captura. En Bucaramanga, atentos con estos dos motopiratas que van a llegar allí cuando esta persona se baja de su moto y va chateando por el celular, son dos ratas venezolanos que aparentemente son motopiratas, se bajan de la moto en el barrio de Amante 2 y con un cuchillo intimidan al muchacho y le robaron, a la señora, perdón, y le robaron el celular y el bolso y otras pertenencias. Ojo, porque hay que quemarle la moto y hay que darle los suyos venecos de, bueno, de esa. La gente se ve bien. Yo soy una persona bien, señor. En Bogotá, ¿cómo ven a este rata? Dice que conductor de InDriver, que nada más y nada menos le dio por agredir verbalmente a su pasajera, dice que porque no sabía dónde tenía la dirección que llevarla. Y por esa razón la señora le dijo, pero ¿cómo así? Yo pido el servicio para llevarla. Y este rata no, dándosela de muy bravo y de muy varón con la mujer, el miserable. InDriver, aplicaciones fuera de Colombia. Hay que darles como le hicieron a Uber. Atentos, porque esto sucedió en Bucaramanga, en el barrio San Alonso. Atentos con esta par de ratas, un tipo y una vieja. El tipo va abriendo la puerta poquito a poco para meterse en el negocio y después robar lo que ya estaba viendo, que estaba sobre el escritorio aquí a la izquierda. Se metió y robó el muy miserable. Pero ya le están buscando la moto, la conduce la rata, la muchacha, la que le canta a la zona y va con el otro y el rata se mete a robar. En Bucaramanga, este rata, al parecer venezolano, se subió en la avenida Quebrada Seca con carrera 30. A esa camioneta destaca cuando vio que el dueño llevaba la bicicleta colgada sin ningún tipo de precaución amarrándola. Y al pasar por frente a la clínica Comuneros, el rata se la bajó y se la robó. Y ninguno fue capaz de decirle al conductor de la camioneta y alertarlo sobre este rata que está robando. Venecos para afuera. En Bucaramanga. Esta señora valiente increpa al dueño, a los piratas que con esta moto se paran en plena zona peatonal y atravesados en los andenes. No dejan pasar a la gente. Y por eso la policía de tránsito ya tiene órdenes que porque con los otros piratas que se la dan de muy machos siguen atravesados en las andenes y engavillados con las mujeres. Pues si siguen en esas, hay que quemarles esa chancha de moto. O se comportan y saben trabajar bien, hacen quedar mal a los piratas o se les queman esas motos. Los mismos piratas deben ajusticiarlos. El Maicao, Guajira. Este par de ratas ingresan a una joyería a robar. Cuando el tipo de camisa rosada intenta sacar el arma de fuego, el otro ya lo estaba esperando y al otro rata de azul le tocó perderse porque este quedó tendido, sangrando con la cabeza hacia afuera del andén pero con el buchi hacia adentro y por eso ya no tendrá que pagarlo el que lo dio de baja. Muy buenos días para todos. A esta hora de la mañana pues se presenta lo que es un accidente en la vía de Bucaramanga que conduce entre Florida Blanca y Bucaramanga. En Bucaramanga, al parecer la conductora borracha de este carro o iba tórtola o iba, no iba borracha pero iba chateando. Gracias a Dios la salvó la baranda con la que se pegó en el viaducto y por poco cae abajo y provoca una tragedia. En Bogotá, estos dos ratas venezolanos fueron capturados por la policía cuando estaban robando a una usuaria en la estación de Transmilenio que gracias a Dios gritó la señora y fue en ese momento cuando los demás usuarios de Transmilenio lo mismo que la policía reaccionaron los capturaron de cada mil ratas que roban en Bogotá solamente capturan diariamente a 10 y entonces ¿dónde estarán los otros ratas ladrones venecos? Yo vengo a Portugía 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 En Bucaramanga ¿Cómo ven a este motopirata de gorra disque moradita toda gay? Agrediendo a un taxista que está por la orilla porque el motopirata iba chichajeando y porque el taxi no lo dejó pasear atravesarse de la derecha porque iba por su vía entonces el pirata lo quería agredir con el casco Ya tiene identificada la placa de la moto del rata y el número porque ese otro motopirata hace quedar mal y por culpa de estos sujetos es que la policía y tránsito les seguirá dando duro a los piratas como les han dado duro estos días Sin plata para el SOAT Lucía Telofía No más filas Gana más tiempo Agenda tu cita ya www.cdarevite.com Eslas Reservas O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec Revisión técnico-mecánica confiable Comenzamos con las noticias más importantes del día en Colombia Saludos moteros para todos nuestros televidentes que están en la sintonía El general Zapateido y la policía dieron un parte de tranquilidad debido al paro terrorista del ELN y de los pelusos que inclusive hoy ya quemaron otra niñera otros carros en la vía Aguachica y en la vía perdón esto es en la vía a Pelaya Cesar y también hoy los pelusos le quemaron dos carros al ELN cerca a Pelaya en la vía La Costa y por eso está cruda la guerra entre ellos todavía y dicen que los pelusos todavía decretaron paro armado General Zapateido ¿Cómo es eso de que los ratas quieren hacer de las suyas? ¿Usted y el ejército garantizan de verdad verdad la tranquilidad de los colombianos o ellos los terroristas seguirán haciendo de las suyas? Este constreñimiento que estamos experimentando hoy en el país va a ser enfrentado de manera contundente haciendo con inteligencia detallada todo lo que hemos neutralizado en el día de hoy y días anteriores ha sido efectivo por parte del ejército y la policía nacional en un trabajo coordinado con fiscalía con policía judicial a lo largo y ancho del territorio continuaremos prestándole ese esfuerzo de seguridad y defensa a todos los colombianos para que puedan hacer sus movilizaciones a lo largo y ancho del país hoy por hoy le he dicho a todos los señores alcaldes de todos los municipios que he recorrido a los señores gobernadores que pueden contar con el apoyo del ejército de la policía para poder nosotros no ser inferiores al reto que hoy estamos enfrentando en el país la nación la construimos todos liderados por nuestro presidente y en la parte de defensa por nuestro ministerio de defensa nacional el comandante general de las fuerzas militares ha sido claro y contundente con un trabajo conjunto coordinado con la policía vamos a sacar adelante todas estas situaciones especiales que los grupos organizados armados ilegales narcotraficantes no podrán hacer de las suyas que nosotros los colombianos unidos que somos la mayoría saquemos adelante la situación especial por la que estamos atravesando el mal no puede estar por encima del bien y los buenos somos más que los malos bueno muy bien seguimos en impacto saludo motero dos al pecho y uno arriba para todos los televidentes que salen en la sintonía en Bucaramanga dos ratas pero primero no se les olvide que si usted quiere ser el ganador como Jair Andrés Falcón y otros televidentes que ganaron Casco en Santanderiana de Casco por ser los que más compartieron en las páginas que tienen y los grupos de Facebook que tienen la mayor cantidad de afiliados o de socios lo mismo que John Jairo Cala León que ya ganó la semana pasada el pibio Rangelio y las otras personas que ganaron pollo y ganaron comida en el restaurante mi viejo sazón usted puede hacer como ellos ganar también compartiendo impacto este noticiero usted lo comparte en su grupo de Facebook no tanto en el perfil por favor porque usted lo puede compartir miles de veces en el perfil pero necesitamos que lo compartan los grupos sobre todo grupos de noticias y grupos de denuncias y de esta manera usted nos ayuda bastante vamos con más noticias en Bucaramanga dos ratas que fueron capturados por la policía después de una persecución en el barrio de los comuneros cuando los policías les hicieron la orden de alto estos miserables como locas en chancletas arrancaron corriendo iban supuestamente con una cesta de esas de echar ropa sucia pero entre la ropa sucia supuestamente ropa sucia lo que llevaban era cantidad cinco mil dosis de vicio general luis ernesto garcía y patrulleros de la policía como fue la captura de estos ratas tráfico de drogas en las calles la policía nacional ha empezado una cruzada muy importante podemos dar un parte de tranquilidad a todos los jóvenes ciudadanos logramos una incautación de cinco mil dosis unas dosis que se pensaban distribuir en la noche de hoy el fin de semana en la ciudad de Bucaramanga y Florida Blanca logramos incautar bazuco cocaína y marihuana creepy este ha sido un trabajo especial dirigido por nuestras patrullas de cuadrantes en una interceptación y un control y un registro que venimos haciendo en el barrio San Rafael esta es una de las zonas más afectadas y hemos dedicado todos los esfuerzos no solamente con los cuadrantes sino también con toda la oferta institucional de prevención de inteligencia e investigación criminal ha sido un trabajo coordinado con la Secretaría del Interior que nos ha prestado un gran apoyo un gran apoyo de la alcaldía de Bucaramanga en esta cruzada contra el tráfico de drogas no solamente hemos dedicado esfuerzos en la comercialización o sea en los puntos de venta en la calle sino estamos llegando a las rentas criminales a los puntos de distribución esta es una lucha frontal no solamente contra el expendio de las calles sino también identificando donde están los puntos de distribución de acomodamiento de estas estructuras y esto nos ha permitido de alguna manera dar unos resultados importantes la modalidad que emplean estas personas que se dedican cada día tienen técnicas son más sofisticadas pero la Policía Nacional ha identificado esas modalidades ese transporte las horas también más críticas y hemos ubicado nuestros cuadrantes en las zonas más visibles puestos de control controles aleatorios que nos han permitido identificar a estos delincuentes y la cruzada como se los digo es una cruzada total contra las estructuras del microtráfico el 123 está totalmente abierto para recibir cualquier comunicación la red de participación cívica es otro espacio muy fundamental para que las personas puedan compartir la información la inteligencia y la investigación criminal seguirán detrás de todas estas estructuras criminales detrás de las rentas criminales y los puntos de distribución saludo motero bien general Luis Ernesto García y hombres de la Policía Metropolitana de Bucaramanga por ese trabajo efectivo para salvaguardar a nuestros niños y a nuestros muchachos de que no caigan víctimas de las drogas porque empiezan regalándoles el vicio ¿para qué? para inviciarlos pero hay muchachos que caen y la primera vez no es sino el primer error es probarlo usted lo pruebe y va para el piso a mí me lo ofrecieron también cuando se iba en el colegio en Pamplona me lo ofrecieron pero yo simplemente la recibí y cuando llegué a la casa por la tarde el sanitario la boté luego otra vez me la volvieron a regalar cuando estaba en Bogotá estudiando en la universidad me regalaron marihuana pues cuando eso yo ya había escuchado que la marihuana era buena para los dolores y cuando yo llegaba porque nos agarrábamos con unos franceses unos amigos de la embajada francesa que hacían como ese entrenamiento de combate en técnicas de defensa personal mixta y con eso nos dábamos una jugada y nosotros terminábamos muy adoloridos entonces yo cogía toda esa marihuana que me regalaban y con alcohol me la untaba con aceite y era lo más efectivo para los dolores para eso sí sirve vamos con noticias noticias que son en Medellín el trabajo de dos médicos yo no sé si sean médicos lo cierto es que ahora todo el mundo a los que le dan a los ratas tenemos que decirles médicos ¿quiénes son esos médicos? vea están esta muchacha que va por allí por el andén cuando aparece una moto que va rodando el parrillero se baja la muchacha la venía siguiendo y cuando con un cuchillo con un arma de juego intentan agredir a la muchacha pues los otros dos que estaban en ese carro dos médicos le dieron el primer plomazo el segundo y el tipo cayó y al de la moto también le dieron el de la moto lo capturaron herido y este quedó muertecito ahí y fuera de eso los médicos siguieron persiguiéndole hasta que cogieron a la pobre muchacha le tocó volarse ahora veamos otro ángulo de la cámara de esta cámara de este delito de la cámara más cercana aquí esto ya es cuando los médicos están parados ahí no sé están charlando entre ellos están armados en ese parqueadero un médico como deben andar o como andan los médicos ahora y que les estamos agradecidos porque le están dando duro a los ratas como este que le dieron en Medellín se bajó el rata que iba en una Wives iba persiguiendo a la muchacha y una vez tenga papito ahí tiene lo suyo y la muchacha salió corriendo dándole gracias a las otras personas también y enseguida se fueron detrás de ellos y a seguirle dando bien por esos médicos que nos están ayudando a los colombianos a librarnos de delincuentes seguimos con más noticias en Piedecuesta miren estas ratas viejas estas ratas son dos reconocidas ladronas que desde hace tiempo según las anotaciones que tienen en la policía estaban cometiendo el mismo delito o sea aprovechan las montoneras de gente en la plaza de mercado de Piedecuesta en el centro de Piedecuesta cuando hay así le van abriendo los bolsos a las señoras a las muchachas a los que llevan los morales en la espalda a los que llevan el bolso de abajo descuidado estas dos ratas para que les pare usted un momentico de cuando le vean la carita vea esta es una esta es una ahí ahí esa es la otra rata miserable ratas cuchas ratas abuelas ratas arrugadas ya vea que son las que robaron en Piedecuesta y las capturó la policía escuchemos lo que dicen allí el informe de las autoridades en el municipio de Piedecuesta en el municipio de Piedecuesta capturamos dos mujeres las cuales mediante la modalidad de cosquilleo intentaron hurtar las pertenencias de una ciudadana es de anotar que estas dos mujeres ya tienen antecedentes por la misma modalidad esta es una banda a la cual le hemos trabajado y seguimos trabajando para prevenir el delito de hurto en el municipio de Piedecuesta las unidades técnicas del oriente te preparan para el futuro como técnico laboral en atención a la primera infancia seguridad ocupacional mercadeo y ventas contabilidad y finanzas y como asistente administrativo llámanos al 657 3757 avenida gonzález valencia carrera 27a número 5136 segundo piso atención caballeros de Bucaramanga les traigo la noticia si usted quiere dejar de pasar penas vergüenzas aquí está la solución tónico cerebral for ser combate la impotencia sexual la eyaculación precoz si usted se viene rápido no señor ahora le tenemos la super promoción 50 mil pesos vale uno pero ahora va a llevar dos comuníquese al 635 6768 seguimos en impacto saludo botero para los televidentes que están con nosotros en la sintonía discúlpenos en este homenaje a los negros que le hace nuestro amigo carlos ese negro que le apareció en sus pantallas bueno seguimos con noticias no olvide que hay que darle compartir impacto por favor ayúdenos a compartir son muchas las personas y solamente vamos a saludar a los que comparten quienes han compartido impacto para saludarlos hay que compartir pero en los grupos de facebook usted entra busca entra a su facebook busca la página impacto allá arriba donde carlitos puede señalizar allá arriba donde entra no ah no no puede señalizar ahí no donde entra que es allá donde está la jefe a la izquierda a la izquierda superior usted escribe impacto jose velasquez pereira ya no se llama el defensor es que hay que actualizar esa captura si por favor me ayudas carlos hay que actualizar esa captura impacto jose velasquez pereira luego le da me gusta a la página luego baja y busca el video en vivo después de que le de al video en vivo play usted va a la esquina de abajo izquierda que es en su celular y usted le da compartir y enseguida se le despliega a la derecha a los tres matachitos que quedan a la derecha usted le da compartir en grupo y comparten todos los grupos donde lo tengan afiliados solamente vamos a saludar a esas personas que son a Elpidio Ranquiel que está compartiendo muchas gracias a Elpidio pero ya le he dicho y a José Gamboa hay que compartir no en el perfil ni en la historia hay que compartirse en los grupos Yolanda Salamanca Manuel El Mañerrincón también está compartiendo Marvin Hagler Mora Bacano Magri Oscar Peña en Bogotá mi amigo que sufrió grave la situación mañana vamos a pasar como fue el atraco de nuestro amigo Oscar Peña en la capital de la república y ya le dijimos al señor comandante de la policía metropolitana de Bogotá que esté pendiente especialmente en esa zona porque ya no es una ni varias veces ni dos veces son muchas veces los que han atracado estos ratas allá en la capital de la república en ese barrio Santa Bárbara Yolanda Salamanca Yolanda Mantilla Quiñones también está compartiendo Gilberto Sainz gracias a los que están compartiendo Jorge Torres Rodríguez Yolanda Rera Sarmiento hola señora Yolanda gracias por estar pendiente y ayudarme a compartir lo mismo que José Gamboa El Pidio Rangel lo mismo que Gilberto Sainz también para Ejevis Ortega Martelo para Jonathan su hijo que llegó de Sogamoso Boyacá y está aquí en Bucaramanga visitando a su mamita Luis Germán Villamizar Ortiz también está en sintonía ya le dije a mi amigo Marvin Hagler Mora que está pendiente vamos a ayudarle a conseguir la silla que tiene para el adulto mayor que él está buscando si usted tiene una silla de ruedas por favor comuníquese conmigo esa silla que ya no usa una silla con la que usted puede bendecir a otra persona a un adulto mayor un abuelito que ya no puede caminar y que está bregando y se arrastra ya y es que eso no es justo hombre ayudémosle a conseguir Doña Mercedes Gamboa que también está compartiendo en Bogotá yo lo dijimos en la localidad de Busaquén a don Oscar Peña en Zatabarra Banamanuel el Mañe Rincón Yolanda Salamanca Sergio Eduardo Toledo ven Sergio Toledo el abogado que está en la sintonía gracias igualmente saludamos a quien más wow no muchas personas están compartiendo y esos son los que vamos a salud únicamente me perdonan ustedes pero solamente vamos a saludar y si nos queda un tiempo vamos a saludar a las otras personas que están compartiendo o que están haciendo comentarios vamos con noticias esta noticia que les voy a mostrar es en Cúcuta este rata fue el que capturó la policía porque fue el que atravesó el carro entre la vía entre Cúcuta y el Zulia por el EPL que le pintaron un letrero del EPL y dice que tenía una carga terrorista pero todo era puro cuento la policía verificó el vehículo que no tuviera explosivos le quitó el letrero del EPL que le había puesto de anasivo y capturó al rata que vivía en el mismo sector donde puso el carro coronel Palomino la incineración de la buceta este sujeto está vinculado con el momento en que se atraviesa el taxi con las letras que generan terror y miedo y sobre todo también la judicialización por el porte de arma insisto este ciudadano vive muy cerca el arraigo es muy cerca donde se presentó la incineración de la buceta ¿tiene alguna conexión precisamente con los dos hechos con este sujeto? si inicialmente en la captura se genera la aprehensión en el momento que dejan parquear el vehículo él entrega una motocicleta a la pareja que llevó el vehículo hasta el sitio de la salida al Zulia y con todo el proceso investigativo se establece que vive muy cerca donde fue el hecho de la buceta hay un lazo conductual bien importante que nos permite inferir que este sujeto estaría vinculado en los dos casos tanto en el de la buceta como en el del taxi ¿tiene nexos con el EPL este sujeto? ¿por qué le han podido determinar eso? más que nexos directos tiene nexos con un sujeto que lo contrató para que realizara el hecho delictivo en Bucaramanga está el mejor homeópata de Colombia Alex Alberto García homeópata desde hace 30 años con experiencia garantizada evaluación por el sistema electroescáner funcional última tecnología medicina alemana tratamientos garantizados terapias bioenergéticas en Bucaramanga carrera 40 número 3413 en el barrio Álvarez seguimos bien hay que ir a gotas que curan gotas que curan como le decía en la carrera 40 del barrio Álvarez en 34 bien seguidita ahí está gotas que curan para que usted vaya si necesita curarse pide la cita el doctor el homeópata lo está esperando a usted para que le cure realmente porque son gotas que curan como le dice el emperador vallenato Julio César Galvi vamos con noticias en Lebrija en la vía entre Lebrija y Portugal antes recuerda que usted cuando ya está coronando casi que el alto de Lebrija hay un retén o un puesto de control de la policía de tránsito mire lo que pasó va este muchacho va este muchacho o este señor ya adulto en la moto intenta adelantar por la izquierda cuando ve el retén de la policía el hombre se va a meter por la derecha y quiere ganarle a los otros motociclistas va borracho se mete a alta velocidad cuando ve el retén para meterse por la verma y cuando se va a meter por la verma vea usted acelera la moto lo que da le echa humo lo que sea y tenga pero se enreda con el motociclista que paró y te cayó y mire por poco atropella al policía de tránsito que de inmediato le dieron captura a este borrachito que hombre porque cuánto le vale la multa le suspendieron la licencia yo creo que por 6 años y si lo cogieron con un grado de colemia 3 la multa es de casi 36 millones de pesos por Dios 34 millones 36 pero hombre porque la gente no se cuida de hacer las cosas de manera correcta vamos con otras noticias que son en San Martín Cesar el ejército le propinó un duro golpe a los terroristas que están cerrando las vías y que han quemado tractomulas y que hoy en la tarde quemaron una niñera en la vía a la costa atlántica esto fue en San Martín departamento del Cesar donde capturaron a 4 terroristas que dijeron que eran cazadores con escopetas según la información que tenía inteligencia y la misma denuncia de la comunidad estaban intimidando a la gente obligándoles a cerrar las tienditas los negocios y todo lo que hay en el orillo en la carretera escuchemos desde el comienzo el video por favor en la óptica ojos 2020 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 2020 como no somos los únicos decidimos ser los mejores saludo motero para todos los evidentes que están en la sintonía impacto no me coloque el video que colocó los titulares de primero sino colóquenme el segundo este rata se llama jayder en girón es esto jayder humberto hernández reyes que con otros dos ratas se le metieron a la vivienda a una casa de una ciudadana a robar escuchemos aquí cuando llegue la señora escuchemos esta rata se me metió esta madrugada en la casa mis cosas ¿dónde está la plata? díla ¿dónde está la plata? díla 500 mil pesos se me perdieron de la casa entonces ¿quién? díla le voy a poner un denuncio a la fiscalía esa rata se me metió en la madrugada ¿cómo se llama a él? ¿cómo se llama usted? ay yo ¿táide el qué? humberto aponte de paz se me metió en la madrugada en Nuevo Girón en el sector 6 esta es la rata hay que denunciarlo parío ¿táide el qué? pegar su denuncia a mí cólvora qué pago en cólvora ¿qué pago en cólvora? 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 ¿néungo? ¿qué pago en cólvora? la sanduchera la licuadora el bafle ya apareció sí el bafle ya apareció sí el sector 3 manzanas hace el bafle salen por allá en la cantarilla del encont corrosion ahora ¿esa siente miedo papi señoría sector 3 manzanas yo La rata se llama Jaider Humberto Hernández Reyes, vive en el sector 2, Manzana D2203. Sí, los tres son cómplices y a los tres le voy a poner su denuncia, en la fiscalía lo voy a demandar. La rata de acá, me robaron esta madrugada. Mientras sigue pasando ese rata yo le voy a saludar al televidente Julián Elías Pacheco que está en la sintonía. Dice, excelente trabajo José, gracias Julián Elías, yo me voy a compartir en los grupos de Facebook, gracias. Así como hace don Pablo Coronel que dice, duro con las guerrillas. También, espero que voy a compartir con más personas, voy a saludar a más personas. A Rodrigo Ardila, a Trimiño Augusto que está en la sintonía. A Rosalba Romero y Martínez que también comparte siempre bastante. A Yasmín Aguilar Esparza que hay que compartir, doña Yasmín. A John Jairo Cala León que sigue compartiendo y dice que se ganó. Gracias, siga John compartiendo. Hermes Díaz, José Duro con las ratas. Toca hacerles el mazapalo terapia pero bien hecho sin compasión, así es. Pablo Coronel que dice, duro con las ratas. Julio César Pérgamo Orques, en línea. Saludos motero, gracias por ayudarme a compartir. Julio César, Antonio Antonio Vargas, Mariela Guerrero. Dios lo bendiga, dos al pecho y uno arriba. Desde el Agos Uno, Wilson La Torre Arias, fundador del Club Pulsar Santander y ahora Catechimba. Eduardo Martínez, duro con todos los... No puedo decir esa palabra. Socorro Prada también, señor José. Como siempre pendiente de su programa de mototaxistas y cualquier motorizado. Ponenlas como quieras, donde sea, nadie les interesa nada. No sé, bueno, algo me quiso decir. Doña Yolanda Mantilla Quillones, que desde Río Negro está en la sintonía. Triviño Augusto también. Los Pelufos, quienes son... Pelusos, Pelusos, Pelusos. Otra guerrilla no, es que ya no se le puede decir EPL porque no son un ejército. Son una banda criminal. Andrés Quintero, que está en la sintonía. Feliz día, paisano, vivo a Bucaramanga. Atentamente, Cuco de la Joya. Andrés Julián Hernández, el gran líder de los motociclistas. Saludos motero. El número uno que le canta a la tabla, que a cualquiera buena es así. Pero hay que orar porque están, estoy recibiendo amenazas. Están que joven por todos lados, pero Dios es el Dios de los ejércitos y todo. Yo no me callo, yo me quedo, hablo de frente, sin miedo. Yo no soy como otros periodistas que no dicen las cosas como son porque le da culillo, le da miedo. Yo digo las cosas de frente porque Dios me da la valentía. Sí o no, doña Yolanda Herrera Sarmiento, Liliana Ferreira Fonseca, Socorro Prada, que también está en la sintonía, Socorro Tolosa, Diego Sergio Eduardo Toledo. Siempre adelante con las denuncias, José, esto es el único que dice la verdad. Manuel Maña Rincón, Sergio Eduardo Toledo. ¿Por qué Movistar no sale la señal de TBC? Porque a ellos no les interesa tenerlos a nosotros, pero se joden porque los que no tienen impacto, pues venden más poquitos abonados. Porque mire, une y claro, y digo cómo tienen cantidad abonados, porque claro, ellos tienen que atreverse. Gonzalo Orguello, desde Sabana de Torres, Gonzalo, saludo motero, mi hermano, gracias por compartir. Marcos Ortiz, e igualmente en sintonía, Carzón Almentrales, quien, espere, que aquí se me pasó una. Marcos Ortiz, ya lo saludé, ¿cierto? Emilio Orozco, gracias, Emily. Oscar Afanador, hay una persona que me dice de Puerto Rico, del sur de Bolívar. Desde el barrio La Esperanza, dos fiel televidentes, Dios lo bendiga, el mejor noticiero. Robinson Santiago, saludos desde Cúcuta, bien, Robinson, bacano. José Enrique Gómez, el hombre de Dios, gloria a Dios por su vida. José Velázquez, Dios te bendiga grandemente, amén. Robinson Santiago, también, que está compartiendo bastante, gracias. A Socorro Prada, a Robinson Santiago, a quien, aquí hay otras personas que están compartiendo y yo no le he podido saludar. Ay, bendito Dios. Alejandro Pérez, saludos, José, desde el barrio España, gracias, que sea la sintonía. María Manegas Sierra, bendiciones acá en Puerto Rico, Bolívar, fieles a su programa. Felicitaciones por ser directo y sin tapujo a Julián Enrique Romero. José, ¿cómo le parecen los venecos, un veneco que cometió un crimen y mató a tres porque le dijeron cuñado? ¿Qué tal eso, no? Es que acá es un maldito veneco de Colombia. Julián Elías Pacheco, que también está en la sintonía. Vamos con noticias. Ahora vamos con cuatro noticias seguidos. Esta noticia es en Cúcuta. La policía capturó a Juan Gabriel Guerrero Rochel, alias La Ballena, un delincuente de Los Pelusos. Este Rochel se vino desde Acarí, que es donde tenía el centro de operaciones, y desde hacía años pertenecía a esa organización criminal de Los Pelusos, a hacerse un tratamiento odontológico en Cúcuta. La policía ya le estaba siguiendo los pasos y cuando le dieron una fuente humana, la información de que estaba en Cúcuta, enseguida le hicieron seguimiento y lo capturaron. Este alias Ballena era el encargado de la guerra contra el ELN en los municipios de Acarí, Ábrego, Sardinata y La Playa, originando desplazamientos masivos de las personas en esa región del Catatumbo. Guerrero Rochel lideró las acciones terroristas este mes, la semana antepasada, en la región del Catatumbo, donde se anunció el inicio del paro armado. Coronel Palomino, ¿cómo fue la captura de este delincuente? El delincuente, el coronel Palomino, pero lamentablemente no lo encontramos ahorita. Vamos con otra noticia. En Bucaramanga, mire lo que hacen estos venecos que aparentemente, ojo, ojo porque mire, señor Comandante de la Policía de Tránsito, el Capitán Jonathan Calderón, señor Coronel Comandante Operativo, o su Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, el señor General Luis Ernesto García. Yo quiero que le den duro. ¿Por qué? A los piratas así como le están dando. ¿Pero por qué? Porque no todos los piratas son buenos. Hay unos piratas malos, venezolanos, le están alquilando motos y no salen a hacer transporte ilegal o transporte informal o motopiratas y no salen a atracar lo que saben hacer ellos, hacer daño. Mire estos dos aquí en el barrio, el diamante, lo que hicieron con esta muchacha. Aquí va llegando a su casa y la gente se confía, por Dios. Va llegando a su casa y va chateando. Pues unos ratas ya la venían siguiendo. Ratas, venecos en moto. Se bajó inmediatamente uno de los venecos en esa motocicleta y de una vez, ahí está la placa de la moto, ya se la entregamos a la policía y a los contratracos de la SIGIN. Con un puñal intimidaron a la muchacha y a quitarle el celular y a quitarle el bolso. Ella resistió, resistió hasta donde no pudo porque los vecinos tampoco salieron a auxiliarla y los dos ratas siguieron su cometido. Sin embargo, los están buscando. Hay que quemarles la moto y hay que darles una paloterapia. Se le pueden pintar las uñas de negro con un martillo que le quedan bonitas y nunca más le quedan sirviendo las manos para robar. Vamos con otras noticias en Bogotá. ¿Cómo ven que este rata de la aplicación Indriver agrede a una pasajera que él? Yo no sé por qué las personas no toman un taxi. Hay que tomar los taxis. Tómenlos por llamada. Pero tienen que ser con las tarifas de una vez preestablecidas y conociendo cuál es la ruta, cuál es el recorrido y la tarifa. Porque hay taxistas que en Bogotá se las han de muy vivos. Y la gente prefiere que las aplicaciones Indriver y vea lo que le pasó con esta aplicación. Que tienen que hacer lo mismo como sacaron a Uber en Colombia. Todas las aplicaciones piratas hay que sacarlas. ¿Qué fue lo que hizo este miserable rata sin vergüenza? Que dice que él no vive de eso. Ay, ¿qué tal? Entonces Paquita pirateando, maldito. La gente se ve bien. Yo soy una persona bien, señor. Pero ha dicho, no, no, no sé llegar. Listo, yo me ubico. Yo confiaba que usted sabía llegar. ¿Para eso uno toma este servicio, señor? Se supone que la persona... Yo no necesito eso. ¿Usted cree que es que yo vivo de esto? Pues la verdad no sé, señor. Y no tengo por qué juzgar. A una mesa. Eso, chiquito, no es. Restaurante Mi Viejo Sazón. Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar. Degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos. Carrera 22, número 4905 La Concordia, frente al parque. Domicilios al 685-1588. Los esperamos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. La Concordia, la Concordia está Santanderiana de Cascos en la carrera 18 con calle 34. Con calle 48, perdón. Y en la calle 50, 18, 34 y bajando para el parque de las motos. Usted en los últimos días de la cambiatón, aproveche. Ya se han recibido cerca de 5 mil cascos. Pero solamente se han recibido 7 mil. Esa cambiatón, usted lleva el casco viejo y se lo cambia por el casco nuevo que usted vea. Le sirve como parte de pago en ese bono de descuento. Así es de que usted ya lo sabe. Doña Socorro Prada dice, José, ese in-driver es un amargado. Mire, la cara lo dice todo. Andrés Julián Hernández, el gran líder de las motos que está en la sintonía también. Patricia, ¿qué? ¿Está aquí? Andrés Cabrales, Andresito, Mireya Maldonado, Velázquez, en Cúcuta, bien. En la sintonía, Andrés Julián Hernández, María Vargas, Alárez, el reposo que está en la sintonía. Andrés Julián Hernández sigue en sintonía. Carajo, aquí muchas personas que están comentando con nosotros. Son muchas, muchas personas. Dios les agradezco en el nombre del Dios Todopoderoso. Pero lo que más me interesa es que le den compartir. Saludos, Patricia Peña Sánchez desde Quinta Estrella. Noticias. Ah, pero no se nos olvide que hay... Esta noticia es bonita, mire, cómo me gusta. Porque los niños siguen recibiendo y regalos de la óptica de ojos 20-20. El examen visual gratis. Van a tener sus gafitas. María Elena, con impacto y óptica de ojos 20-20. Y también, no se nos olvide que hoy, el domingo es rico. El domingo me estuve comiendo un pescado sierra de mar frito. Me encanta. Porque aquí primero que todo me vale 35 mil pesos en... ¿Cómo es? En la cazuela de Roger. Si yo comprara ese pescado en Pesco Centro me valía 70 mil. Y si lo comprara en la costa me valía 200 mil. Porque es una vaina así que se salía el plato. Me tocó llevarme para la mitad para la casa. De la cazuela de Roger. También espectacular. El pescado súper rico. Ahora ni se diga el pescado. ¿Cómo es que llame este pescado? Corvina. Corvina. No curvina, sino Corvina. A la marinera. Qué delicia. Con mucho camarón, chipichipi, calamar, cangrejo, caracol. De todo. Y todos los días usted puede ir a almorzar. Porque en cazuela de mariscos con todo. Calle 54, 17B39. Diagonal a pasajes Copetran. Vamos con noticias. Vamos con tres noticias seguidas. En Bucaramanga, atentos con esta pareja de ratas que se meten a robar en los negocios. Estos ratas fue en San Alonso. La vieja es rata. Va en una moto. El rata, mire usted cómo abrió la puerta de vidrio para poder meterse. Está mirando que nadie venga. Le pide a la rata que vigile. Ya habían visto el negocio. Quedaban mucha papaya. Que lo dejaban solo. Tal vez no sé qué fue lo que pasó. El rata abrió, abrió. El segundo intento para abrir. Abrió más, abrió más. Y luego el rata buchón, ese miserable, se agacha como si tuviera muy blaquito para que no lo vean. Y culo de boba que queda levantado, vea. Dice que se agacha o que no lo pesquen las cámaras. Y vea, vea. Se agacha. ¿Y qué va a hacer? Ya había visto allá el celular mientras la rata se hace la que vigila y que está hablando por celular que está tateando. Y van otras personas allá, saca el celular, se lo roba y se va. Esto ocurrió en el barrio San Alonso. Y ya tiene identificada la moto de la rata. Hay que quemársela. Ya tienen el casco. En el casco está la placa. Vean ahí. Atención, caballeros de Bucaramanga. Les traigo la noticia. Si usted quiere dejar de pasar penas, vergüenzas, aquí está la solución. Tónico cerebral forcer. Combate la impotencia sexual. La eyaculación precoz. Si usted se viene rápido. No señor. Ahora le tenemos la super promoción. 50 mil pesos vale uno. Pero ahora va a llevar dos. Comuníquese al 635-6768. Seguimos en impacto. Saludos, botero. Uy, sí, qué feo que se vaya negro. No queda la imagen congelada. Muy maluco. Bueno, vamos con más noticias. Noticias que son en Bucaramanga. El rata que al parecer es venezolano. Que se ve en esta camioneta que baja por aquí. Se subió en la quebrada seca con 30. Subió toda la 30. Como vio que iba a la camioneta. Llevaba una bicicleta. Que la dejaron dando papaya en la parte de atrás. Yo quiero que usted pare el video cuando se vea el rata ahí en la bicicleta. Ahí va. ¿Listo? Ahí se ve la bicicleta que va en la parte de atrás de la camioneta carpada. La camioneta destaca. Ahí el rata ya prácticamente había sacado la bicicleta dentro de la camioneta. Nadie dijo nada. La camioneta se fue. El tipo se la robó de todas maneras ahí frente a la clínica comuneros en Bucaramanga. Donde este rata se robó esa bicicleta. Que pues para la persona tiene un valor bastante grande. Porque esas bicicletas con las que él hace deporte. Y ahora se quedó sin bicicleta para deporte. Y es una persona trabajadora. Vamos con más noticias. Atentos con esta pareja de ratas que entran a robar en los negocios. Y también atentos porque en la calle 105 de Provenza con carrera 22. Increíble. Hay que hacer duro controles de la piratería. Que es el capitán Jonathan Calderón. Duro. Porque los piratas ahí miren atraviesan las motos en todo el andén de modo que no pase nadie. Fuera de esos se atraviesan de la zona peatonal. La señora le hace el reclamo de que por favor hombre que los que retiren que se quiten de ahí. Ah pues los otros ratas se engavillan ahí. Y no dejan pasar y fuera de esos le maman gallos. Se burlan. Escuchemos lo que dice la señora ahí a ese señor. A esos ratas. A esos bueno. Sujetos que parecen que fueran ratas no motos piratas. Caritas. Miren bien la moto en la que está. Y ahí mismo los vecinos de Provenza deberían también echar un poquitico de puntillas ahí. Tachuelas de esas grapas que se pegan y que por cualquier lado por donde se volteen cogen. Y pinchenles esas motos a ver si quedan contentos los miserables. Ahí tienen que tirarles así. Donde se hagan muchos motos piratas. Hacer piratería y echarles piropo. Y arruinarse en los andenes y arruinarse en los árboles. Tienen tachuelas como un berraco y verá. Pero tachuelas grandes de esas que dañen la llanta. O no. Hay unas grapas que son como unos ángulos. No son especialistas para ese tipo de problemáticos. Como de esa placa que vea. Que a pesar de que el señor le está haciendo el reclamo. Le está pidiendo por la buena de que se retire. Los otros se engavillan y este rata como si nada. ¿No? Que tal ese miserable. El negro cocio. La cazuela de cocio. En la calle 20. Con carrera 2738. Del barrio San Alonso. Los espera para esa deliciosa paella marinera. Todos los días de la semana hay esa especialidad. O si no hay el combo de paella con cazuela. Deliciosa. En la cocina de cocio. Los almuerzos ejecutivos son a 12 mil 500 pesos. Pero no son de almuerzos ejecutivos de una cocina. O de un restaurante barato. Son de un chef internacional. Por eso yo los invito para que disfruten en la cocina de cocio. Ese es. Calle 20. 27. 2738. Jesús Alirio Cocio. El chef internacional. Reservas. Al 694. 0435. A los celulares que aparecen abajo en pantalla. Saludos. Para José Ballesteros. Que también es otro de los duros en la cocina de cocio. Noticias que son de Maicao Guajira. Mire cómo recibió. Estos dos ratas llegaron a robar al dueño de esa joyería. Cuando el tipo hacía así. El de camisa rosado. Yo quiero que usted lo pare. Cuando el tipo hacía así para sacar el arma. Ahí. Ahí. El tipo va a sacar el arma. Pero el señor de la joyería ya les salió adelante. Y cuando el rata se va a regresar ya era demasiado tarde. Recibió un balazo en la cabeza. Repítame ese video varias veces que es bonito. Porque este señor de la joyería parece que fuera médico. Hay que seguir acabando con toda esa plaga. Porque la justicia lo suelta. Los jueces de control de garantías. Meten a la cárcel esa a los que le disparan a los ratas. Pero a los ratas quedan libres. Y a veces toca hasta pagarles. A la familia de los ratas. Porque el muchacho era una buena persona. Y era padre de familia que sostenía a los hijos. ¡Qué clase de joyitas! Visítenos en nuestros cuatro puntos de atención en la ciudad. En el centro. En la calle 34-14-18. En la calle 36-14-12. En la calle 36-12-13. Y en la concordia en la carrera 22-49-23 local 1. Recuerde. Enjere riquezos solo para los que comen bueno. Pizzería Álvarez. Pizzería Álvarez. Toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad. ¡Mmm! ¡Qué delicia! Alemana, mexicana, hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores. Pizzería Álvarez. ¡Qué rica de verdad! Bueno, hay un tipo que le está doliendo mucho que se llama... Yo quiero que lo mostremos. Lo mostrémoslo mañana. Luis Herrera, que te dice que es un pirata. Y está dolorido porque son los que usan el driver. Pues señor, con Don Hugo, que es el duro que nos representa en Bogotá, estamos dándole duro ante la superintendencia. Porque así como sacaron a Uber, tienen que sacar a todas esas aplicaciones que promueven la piratería en Bucaramanga. Y yo quiero, ya le dije al Capitán Calderón, y lo mismo que le dije al Comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga y al Director de Tránsito, de que deben, así como capturaron a Kedi, recuerdan los piratas que iban subiendo al aeropuerto y en el aeropuerto los pescaron, porque con la misma aplicación es más fácil para cogerlos. Que este, ¿cuál es el conductor de este carro? ¿Quién va de pasajero allí? Y tenga, ahí es más fácil. Hay que darle duro. Todo eso se llama piratería. Ah, porque ellos se creen que porque tienen camionetas o carros de alta gama, pues que entonces no son piratas. Pues son piratas. Así como lo tiene el otro del carrito que sobrevive, que trata de sobrevivir con un carrito. Así es, hay que darle duro. Yo tengo tachis, pero los tengo legales, son legales. Yo soy legal. Yo no actúo como los delincuentes. Yo no actúo de manera ilegal. El que actúa de manera ilegal se le dice rata. Así de sencillo. No es otro y un delincuente, nada más, porque viola la ley. O no es que me digan que no están violando la ley. Anulfo Pinzón, y el que se ponga a joder lo bloqueo. Diego Torres también está. Hola Diego, hay que seguir compartiendo impacto. Gracias, ¿no Diego? Y a todas las personas que están compartiendo mil y mil gracias. Vamos con más noticias que son en Bucaramanga. La autopista, el domingo, un conductor o conductora borracho. No se sabe, lo cierto es que me dijeron que iba borracho. Se comió, el separador le pegó, pasó por el andén y le pegó a la baranda. Gracias a Dios no mató a ninguna persona que transitaba esa hora por allí. Y por poco se va la misma y una tragedia hubiera provocado. Escuchemos el reporte de nuestro patrullero de impacto. Muy buenos días para todos. A esta hora de la mañana pues se presenta lo que es un accidente en la vía de Bucaramanga que conduce entre Florida Blanca y Bucaramanga. Ahí está un vehículo que al parecer perdió el control. Se estrella contra la baranda y una de las llantas cae en la parte de abajo. Alcanza a dar varias vueltas y entre ellas quedó de esta manera golpeándose contra ese posta. Afortunadamente no hay heridos de gravedad pero deja a esta hora de la mañana. Este accidente de tránsito donde una de las llantas cae en la parte de abajo y por poco el vehículo alcanza a llegar hasta allá abajo. En Bucaramanga está el mejor homeópata de Colombia, Alex Alberto García. Homeópata desde hace 30 años con experiencia garantizada. Evaluación por el sistema electroescáner funcional. Última tecnología, medicina alemana, tratamientos garantizados, terapias bioenergéticas. En Bucaramanga, carrera 40, número 3413, en el barrio Álvarez. Bueno, aquí quedó otro tipo que actúa como un delincuente, Haider Palomino Palacios. Tiene que ser rata para ser de los mismos. Saludos a Nulva Pinzón desde Río Negro, Santander, que está en la sintonía. También Fabio Augusto, Figueroa Vargas, Omar Ochoa, duro con los rapas para la terapia. José Luis Herrera, que es el otro que hay que bloquear y que nunca más vuelva a haber impacto, que vaya a haber novelitas gay y que no sea pirata porque se toca. Todo lo que es ilegal es ilegal. Usted haga las cosas bien, vea. Los piratas creen que están ganando mucho, pero no están ganando nada porque el día que los cogen le aplican tres veces la multa. Alectines le cobran tres veces la multa. Duran 15 días la primera vez en los patios. Y cada día de patio le vale tres veces más, o sea, le vale 150 mil. Para un carro, para cualquier otro carro, moto le vale 50 mil el día, pero para un pirata 150 mil. La grúa, para una persona cualquiera, un carro cualquiera vale 70 mil. Para un pirata vale tres veces más, 210 mil. Hagan cuentas y verán, lo que se quieren ganar en un mes o en seis meses, lo pierden en solo una vez que los inmovilicen. Y a todo marrano le llega su diciembre, maestro. Vamos con noticias. Ah, pero primero que no se nos olvide que en la discoteca del Venado de Oro, búsqueme dónde queda la discoteca del Venado de Oro. Porque don Fernando Martínez, el animador, y esa bella mujer allá, les celebraron el cumpleaños a varias personas que en el transcurso de la semana reclamaron un obsequio presentando la cédula y diciendo, yo cumplo años, por favor, sepárenme de mesa para tantas personas. La torta es gratis en la carrera 33, 37, 45, el Venado de Oro. Llamen al 312-313-1021. Ahí está la discoteca del Venado de Oro, los ganadores. Escuchemos un momentico de los ganadores. Usted misma me va a regalar una boletita más para rifar el televisor. Meta la mano aquí. Y por favor, una sola boletita. Vamos a rifar el televisor. ¿Qué número? Treinta y tres. La edad de Cristo, muchas gracias. Vamos, venga para acá. La mesa 33. Cambiamos. Bueno, listo. Eso fue lo que hicieron en la mesa 33 de la discoteca del Venado de Oro. Bien, mi amigo Fernando Martínez, que fue el que entregó el premio. Vea, tremendo televisor. Se ganó esa señora. Ah, de esa no estaba cumpliendo años, sino se le rifan a los clientes, ¿no? Fabio Arturo Vargas, que dice, José, ¿qué pasó con el bus que quemaron en la fortuna? No sé, no quiero pasar nada de terrorismo. Margarita Sánchez está en la sintonía. Gladys Rivernos, gracias por mantenernos informados. Andrés Julián Hernández, el gran abogado, director del GAULA, el director del DAS en Ander. Oscar Nicolás Carrero Cañas, abogado de los desocupados que se van a paseo con la Lirio Matilla, con todos los bacanos. Para desocupados, Vitor Hugo Balagueras, que se van a chorro. Ah, ¿qué tal estos perracos? John Connor, dice, José, calma, esas personas lo quieren descontrolar a ustedes. Usted es un gran periodista, ánimo. Y yo no le como 15 a nadie, digo la verdad. Ismael Jaime Barrios, también está en la sintonía. También está en la sintonía. A ver, ¿quién más aquí? Arnulfo Pinzón, Dios te me bendiga. Fabio Arturo Figueredo Vargas, buenas noches. Omar Ochoa, duro con toda esa rata, hasta con los piratas. Diego Torres, que también en la sintonía. José Ramón Calvajal, Maldonado Torreto, que está en la sintonía. Bien, Torreto. Peter Tommy Litvin, que dice, buenas noches, José, dame la dirección del restaurante donde viene la Corvina. Hásela. El restaurante se llama, ¿cómo se llama? La Cazuela de Roger. Corte de energía ya regresó, pero estamos intentando que vuelva otra vez. Ah, no, pero se partió la señal también, o sea, estamos fuera del aire, solamente estamos por las redes sociales, no. Ah, no, no, sí, estamos bien. Estamos bien, las cámaras, ¿cómo están? ¿Están bien? ¿Sigue transmitiendo o sí? Bueno, ¿seguimos transmitiendo por las redes sociales también? No creo, porque se apagó el equipo. Bueno, señoras y señores, ¿vamos con más noticias o lo dejamos allí? Tengan feliz noche, muchas bendiciones en el nombre del Señor Jesucristo. Aquí termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.